Bueno, Miriam, continuamos con este tratamiento de radiofrecuencia con la máquina a estrenar completamente. Sí, bueno, esta como la tengo recién sacadita del horno, la vamos a estrenar con Sofía. Bueno, pues mira, esta radiofrecuencia es también de la marca Cisneo, que es una marca española muy reconocida. Tiene para radiofrecuencia facial, radiofrecuencia corporal y capilar. O sea, para gente que tiene problemas de caída de cabello y tal, lo recupera muchísimo. O sea, y aquí podemos hacer de todo. ¿Vale? Entonces, mira, te cuento un poquito. La radiofrecuencia consigue una diatermia en la piel, que lo que hace es estimular el fibroblasto y la creación de colágeno y elastina. ¿Vale? Entonces, esto aquí lleva un polo positivo y un polo negativo. Va haciendo un circuito y en ese circuito estimula la piel. ¿Vale? En el caso de Sofía, al ser una persona joven, lo que haremos al pasarle el manipulo de facial es, pues, por ejemplo, si ya cara al campeonato, ¿se dice campeonato, Sofía? O certamen, perdón. De cara al certamen tiene cansancio, tiene estrés, pues todo esto, lo que son las ojeras, la posible bolsa que se le forme debajo del ojo, se lo va a drenar y se lo va a deshacer. También vamos a conseguir que sus poros se afinen muchísimo con el tema de la radiofrecuencia. Y en corporal, pues, para la piel, lo que hace es, después de esa pérdida de volumen que hemos conseguido con la cavitación, reafirmar esa zona. ¿Vale? En el caso ya que viniera una persona más madura, la radiofrecuencia consigue un listing facial. Lo que hace es levantar las cejas por completo, los párpados, redefine el óvalo facial, el cuello, el escote, la zona debajo de los brazos, interna de los muslos. O sea, podríamos definir radiofrecuencia, efecto diatermia, efecto reafirmación. ¿Vale? Eso es lo que hay que asociar, radiofrecuencia, reafirmación y regeneración y renovación celular. Un tratamiento, como nos cuentas, para todas las edades. Sí, ya te digo, o sea, en casos de personas jóvenes, pues como la estamos preparando para este certamen de belleza tan importante, quitaríamos signos de cansancio y alisaríamos poro y en caso de una persona más madura, quitamos arrugas, elevamos pómulos, cejas, redefinimos óvalos. Es un rejuvenecimiento total de la piel. ¿Y a partir de qué edad más o menos recomendarías que nos tratáramos con radiofrecuencia? Pues mira, a partir de los 30 a 32 años ya dejamos de producir el colágeno como antes. Entonces es bueno ir estimulándolo con sesiones suavecitas y si ya se marca alguna arruguita, pues en esa zona trabajamos más intensamente para hacer ese daño. Claro, al decir daño no os asustéis, pero hacemos un daño térmico que estás obligando a la piel a que se regenere. ¿Qué nos pasa, por ejemplo, cuando tú te haces un arañazo? Que tu piel se acelera en formar piel nueva. Pues eso es lo que conseguimos hacer al hacer un daño térmico con una radiofrecuencia que tu piel regenere en piel nueva. ¿Es un tratamiento que podemos hacernos en toda la época del año o es preferible quizá hacerlo durante la época donde menos sol nos dé en la cara? Bueno, pues es que yo siempre después de hacer una radiofrecuencia recomiendo utilizar pantalla total. Entonces, llevando pantalla total no hay problema. En cuanto a facial, a mí siempre me gusta más trabajarlos a partir de esta época, cuando ya baja el sol. Tanto en despigmentantes como en radiofrecuencia y todo eso, yo el facial me gusta más a partir de esta época. En verano, previo al verano, me dedico mucho al corporal y ahora es cuando me viene mucha gente con manchas faciales y las tratamos tanto con cosmética como con tratamientos de ácidos y tal. Y se quitan manchas muy muy importantes de la piel. Pero igual que te decía antes con la celulitis, la mancha es algo que puede llegar a desaparecer. Pero o te cuidas hasta el extremo o en cuanto te dé otra vez la luz solar que es su fuente, el melanocito tiene memoria y vuelve a crear la mancha. Para cuidarnos las arruguitas que nos empiezan a salir, el contorno de ojos, cremitas sobre todo. Sí, cremitas. Bueno, en este caso yo estoy trabajando ahora mismo con Casmara y tienen una línea cosmética excelente para todas las edades. Desde la línea de oxígeno para pieles de treintañeras hasta cuarenteñas y cincuenteñas. Que eso de las cincuentonas ya no se dice. Sí. ¡Gracias!